¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, beneficio del 15%. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. AFIP extendió la devolución a jubilados del 15% por compras con tarjeta de débito. La medida, vigente desde el 17 de febrero del año pasado, también alcanza a beneficiarios de la AUH y AUE y pensiones no contributivas nacionales. La medida, dispuesta por medio de la Resolución General 4956-2021, publicada en el Boletín Oficial, prevé la extensión del beneficio hasta el próximo 30 de junio y establece un reintegro de hasta 700 pesos mensuales por beneficiario, que puede llegar a los 1.400 pesos en el caso de los titulares de la AUH con dos o más hijos. Los reintegros se acreditan en forma automática cuando los beneficiarios de este régimen realizan compras en comercios con la tarjeta de débito en las que perciben sus prestaciones. Las operaciones abonadas con estas tarjetas, bajo la modalidad de pago electrónico inmediato, o códigos de respuesta rápida, QR, también están alcanzadas por el beneficio. La devolución no requiere de ninguna inscripción ni trámites adicionales. Será recibida por todos los beneficiarios alcanzados por este régimen por cualquier compra en supermercados, autoservicios, almacenes y cualquier comercio dedicado a la venta de alimentos, tanto mayorista como minorista, que acepte pagos con tarjeta de débito. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.